Hola a todos, soy Reed Warren, pastor de Saddleback, autor de Vida con Propósito y guía del programa Esperanza Diaria. Bienvenido a esta serie que hacemos sobre principios para vivir durante una pandemia. Le llamo Una fe que funciona cuando la vida no. Repasamos el libro de Santiago y esta es la parte 10. Cuando la gente está estresada por mucho tiempo, tiende a sacar lo peor de todos. A medida que avanza la pandemia, no siempre estamos de buen humor. Podemos estar más irritables, estar más impacientes, ser más egocéntricos, protegiéndonos a nosotros. También, cuando la gente está en crisis, a menudo buscan personas que culpar y se vuelven más cautelosos e incluso temen a la gente que no es como ellos. No sé si lo sabes, pero cuando estás bajo estrés, tus prejuicios naturales tienden a aumentar. Cuando estamos bajo tensión, tendemos a tolerar menos las diferencias. Tenemos más prejuicios hacia otra gente. La Biblia llama a este prejuicio egocéntrico y pecaminoso el pecado de parcialidad. El pecado de parcialidad. Hoy lo llamamos prejuicio o discriminación o intolerancia. Pero no es sorprendente que durante esta pandemia de COVID-19, las tensiones raciales y culturales de hecho han aumentado, ya que la gente está nerviosa y estresada. Recién le escribí a la familia de la iglesia sobre la tragedia del asesinato de Ahmaud Arbery. Era un joven negro llamado Ahmaud Arbery que salió a correr, desarmado y brutalmente asesinado a tiros por un hombre blanco y su hijo. Y luego esos dos hombres no fueron arrestados en dos meses, hasta que apareció un video en las redes sociales que indignó al mundo. Ninguno quiere vivir en ese tipo de cultura. Te dije en una carta que como creyentes no solo deberíamos estar desconsolados por la familia de Ahmaud. También deberíamos estar indignados por la injusticia y enojados por el racismo. Y temerosos por la inseguridad de nuestros hermanos y hermanas de toda raza, tanto en nuestra propia iglesia como en el cuerpo de Cristo. Entonces, hoy cuando veamos los principios de vivir en una pandemia, quiero que consideremos una fe que muestra respeto a todos. Una fe que muestra respeto a todos. Hay un pecado del que no escuchas hablar a la gente mucho hoy, pero ahí está, es muy común. Es lo que la Biblia llama el pecado de parcialidad. El pecado de parcialidad, ¿qué es eso? Bueno, puse un resumen en sus notas, donde verán una definición. El pecado de parcialidad es mostrar favoritismo y parcialidad hacia algunas personas y mostrar prejuicio y parcialidad hacia otras. Favoritismo y parcialidad hacia unos y prejuicios y parcialidad hacia otros. Sé lo que estás pensando, Rick. No es mi caso. Yo no soy racista. Mi familia de fe es Zarelbach. Digo, quizás somos la iglesia con mayor diversidad racial en el país. Hablamos 168 idiomas en nuestra iglesia. Si fueras intolerante, no estarías en Zarelbach mucho tiempo. Uno de los valores en nuestro nombre, la A en Zarelbach, significa congregación de toda nación. Nuestra iglesia es como será en el cielo. Pero espera un minuto y permíteme pedirte que consideres algunas formas más sutiles en las que podrías mostrar parcialidad, quizá no racialmente. Tal vez, pero te pregunto, ¿te da por juzgar a la gente con peinados que te son raros? ¿O qué tal la gente con piercing en diferentes partes del cuerpo? ¿O qué tal las personas que son gordas o flacas? ¿Tienes un pequeño sesgo hacia ellas, contra ellas? ¿O que se visten diferente a ti? ¿Qué con la gente que tiene una religión diferente a la tuya? ¿Qué si son inmigrantes? ¿Qué pasa con la gente que es más joven que tú? ¿O qué hay de la gente que es mayor que tú? Hay todos estos prejuicios sutiles en nuestra vida. ¿Qué con la gente que gana más dinero que tú? ¿O la gente que gana menos dinero que ganas tú? ¿Los desprecias? Es el pecado de parcialidad. Es un gran problema para Dios. Y como es un gran problema para Dios, debe serlo para ti. Deuteronomio 10, verso 17, dice, Dios no muestra parcialidad y no acepta sobornos. ¿Qué significa? ¿Significa que Dios nunca es parcial? Dios nunca es injusto. Dios nunca tiene prejuicios. Porque Dios es así. La Biblia también dice en 2 de Crónicas 19, está en el verso 7, El Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Dios no lo tolera. No deberíamos tampoco. ¿Por qué? Porque las tres son injustas, las tres son deshonestas, no muestran amor, son lo opuesto, la integridad, humildad y generosidad. Ahora, hemos estudiado el libro de Santiago por 10 semanas, viendo principios para vivir en una pandemia. Y ahora llegamos al capítulo 2. Fueron nueve semanas en el primer capítulo. Capítulo 2 de Santiago, Él confronta el egoísmo y los prejuicios que surgen de la parcialidad, aborda los problemas de intolerancia y parcialidad de frente. Quiero leerte los primeros nueve versos de Santiago, capítulo 2. Dice así. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. No discriminen. Eso es prejuicio. El favoritismo hacia unos prejuicia a otros. Luego da una ilustración. Él dice, Supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa y lo atienden bien y le dicen, Siéntate aquí en un buen lugar y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen, Tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto. Dice Santiago, Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastras los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Santiago dice, ¿Por qué tratan mal a la gente que gana menos que ustedes cuando la gente que gana más que ustedes los trata mal? ¡No hagan eso! Luego dice, Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema. Tal como dice la Escritura, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Eso está muy claro. Muy claro. Nos da un claro ejemplo de prejuicio económico. ¿Sabes? Es favorecer a la persona que tiene dinero y no favorecer a la persona que no tiene dinero. Es muy claro. ¿Pero qué dice Dios a través de su palabra sobre el prejuicio? ¿Y por qué Dios odia tanto los prejuicios? Quiero darte cuatro razones. Número uno, Dios odia el prejuicio porque el prejuicio cuestiona la creación de Dios. Cuestiona su creación. ¿Fue idea de Dios crearnos diferentes? Fue su idea. Él creó las razas. ¿Fue idea suya? ¿Pensó en el género? ¿Fue su idea? ¿Pensó en hacernos de diferentes formas y tamaños? ¿Qué tan aburrido sería el mundo si nos pareciéramos? ¿Sabes? Mis amigos saben que colecciono rocas y si camino en arroyos tomo rocas de diferentes colores y luego las llevo a mi casa y hago bordes de roca en mi patio trasero. ¿Sabes qué aprendí? Un consejo del granjero Rick, el secreto para un hermoso borde de roca o para un hermoso muro de roca es poner colores opuestos al lado del otro. Ahí está la verdadera belleza. Lo mismo es cierto para la gente. Somos más interesantes cuando nos rodea gente diferente a nosotros. Mira, una persona con prejuicio es un racista fanático. En esencia dice, Dios cometiste un error al crear diferentes tipos de gente. Dios cometiste un error al crear estas variedades. Deberías haber hecho a todos como yo. Es una expresión descarada de orgullo, arrogancia, vanidad y narcisismo. Esto dice, Dios, si rechazo lo que Dios creó, digo, Dios es mejor que tú. No habría creado a toda esa gente, los habría hecho como yo. Hechos 17, 26 dice así. De un solo hombre, ese es Adán, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y Dios determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios hizo que los italianos fueran italianos e hizo que los americanos fueran americanos, que los asiáticos fueran asiáticos y los africanos, africanos. El hecho es que Dios ama a la diversidad. ¿Ya te diste cuenta? Solo mira a mi alrededor, toda la diversidad en la que me encuentro. Dios podría haberlo hecho igual, pero no. Cada vez que menosprecio la creación de Dios, incluida la gente, olvido quién me hizo. La Biblia dice en 1 Corintios 4, 7. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? En última instancia, todos somos parte de la raza humana. No hay realmente un tema racial aquí. Solo hay una raza. Es la raza humana. Y esa es la que importa. El prejuicio es un rechazo a lo que Dios creó. Número 2, cada vez que rechazo a alguien por lo que sea y no lo trato con respeto, la Biblia dice, el prejuicio es señal de ignorancia. Significa que no sé de lo que hablo. Revelo mi ignorancia. No entiendo el plan de Dios. No entiendo el propósito de Dios. No entiendo al pueblo de Dios. Mira, las personas siempre juzgan lo que no entienden. Y cuando no entiendes, tiendes a juzgarlo de afuera. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11, dice así. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. Y en ella vive. Y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Cada vez que muestro favoritismo o cada vez que muestro prejuicio, estoy caminando en ceguera y en la oscuridad. Por otra parte, cuanto más sabio eres, dice la Biblia, menos prejuicios tendrás. Santiago, capítulo 3, eso está en el capítulo 3, verso 17, dice así. Pero la sabiduría auténtica, que viene de lo alto, es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión. Y escucha esto, libre de prejuicios e hipocresía. No te llames sabio si crees que la gente es menos o más que tú. Somos iguales. Prejuicios, libre de prejuicios, es señal de sabiduría. Mira, el conocimiento se ve en los exámenes. Pero la sabiduría aparece en las relaciones. Y cuando tengo una relación donde te trato menos de lo que te mereces, muestra que soy un tonto. No estoy siendo sabio. Número 3. El prejuicio desobedece el gran mandamiento. No solo muestra mi ignorancia. Está bien. No solo rechaza la gracia de Dios, sino que desobedece el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Lo leí un poco antes. Jesús resumió toda la ley de Dios en una oración. Y Pablo la repitió en Gálatas, capítulo 5, versos 14 y 15. Los caballos quieren predicar. Toda la ley se resume en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si en vez de hacerlo se muerden y se comen unos a otros, cuidado, no sea que acaben por consumirse unos a otros. Vivimos un tiempo ahora donde hay más división, hay más partidismo, hay más palabras de enojo, hay más división en nuestra sociedad de lo que vi en mi vida. Dice, están consumiéndose. Cuando los fariseos vinieron a Jesús y le hicieron la pregunta que fue, está bien, amar a tu prójimo es el mandamiento más importante y amar a Dios con todo tu corazón, bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y ellos, ellos hacían esa pregunta porque no querían amar a todos en el mundo. Dijo, aclara tu respuesta, ¿significa literalmente mi vecino o es todos los que existen? Y sabes, Jesús contó la historia del buen samaritano como respuesta a quien es mi prójimo. Y el buen samaritano, si recuerdas, trata de la reconciliación racial. Porque el héroe de esa historia, el buen samaritano, es una minoría odiada. Los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos a los judíos. Y Jesús cuenta la historia, dice, si quieres amar a tu prójimo, haces esto. Tratas a todos con respeto. Tratas a todos con amor. Sabes, cuando leo este verso, más y más, lo reafirmo más que la iglesia, que es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. La iglesia debe ser la respuesta al racismo, el sexismo y el prejuicio económico y cualquier otro tipo de prejuicio. Hablaré de eso en un segundo. Hay una cuarta razón por la cual la Biblia dice que no debemos ceder ante la parcialidad. Y es porque el prejuicio es un pecado grave. El prejuicio es muy grave. Esto no es un pecado que Dios deja pasar. La Biblia dice que molesta a Dios. Lo vuelve loco. Dice, Dios no tolerará la injusticia, los prejuicios y la corrupción. Santiago capítulo 2, verso 9, en el pasaje que vemos hoy, dice así. Si tratas a la gente según su apariencia externa, como se ven, eres culpable de pecado. Y la ley de Dios te condena como un infractor de la ley. Eso es muy claro. Sabes que, al viajar por el mundo, creo que he estado en más de 160 países. Entonces, llegué a la conclusión de que el prejuicio, en particular el prejuicio racial, puede ser el pecado más frecuente del mundo. Porque no importa a dónde vayas, a alguien no le gusta a alguien más. A la gente del norte en este país no le gusta a la gente del sur en el país. Y a una tribu no le gusta a otra tribu. Y este grupo de piel oscura y blanca en la misma nación no se quiere ni más y más. Está en todas partes. Todos tienen a quién culpar. Todos tienen, tienen prejuicios. La reconciliación racial y sacar esto de nuestro corazón no es un problema menor para Dios. Está en el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio. Quienes leyeron la carta que escribí sobre esto, lo dije así. El racismo es un problema de pecado. No de piel. No es un problema de piel. Es de pecado. Y es un pecado que la Biblia dice que todos rendiremos cuentas un día a Dios. Romanos capítulo 14, verso 10 dice así. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? No hablo solo de juicio racial por su dinero o cómo se ven, cómo hablan o su acento o de dónde son. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? No, Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante él. Mira, el problema es, cada uno de nosotros crecimos educados para desconfiar de lo diferente. Educados para desconfiar lo que es diferente. Ser diferente no significa demoníaco. Ser diferente es ser diferente. Naturalmente, te sientes más cómodo con gente como tú. Eso es normal. Es la naturaleza humana. ¿Cómo podemos erradicar el pecado de parcialidad? El pecado de prejuicio, de racismo, intolerancia, de tener ideas, de favorecer a ciertos grupos y oponerse a otros. ¿Cómo eliminamos este prejuicio de nuestra vida? Bien, es un tema muy complejo. Y un mensaje como este es para hacerte pensar. Podría fácilmente darte una docena de pasos a seguir. La próxima semana vamos a ver ese verso que leímos de nuevo, donde dice, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y haré un mensaje de, ¿Cómo amar a tu prójimo durante una pandemia? Con el distanciamiento social y llevar cubrebocas, ¿y debes quedarte en casa? ¿Cómo lo amas como a ti mismo en este tiempo? Pero quiero dejarte hoy con un paso de acción para trabajar esta semana. Está bien, solo un paso de acción simple. Para ser un poco menos parcial, bajarle a tu prejuicio de la gente que es diferente a ti. Ya sea religión o raza, su aspecto o algo más. Primera clave. Debemos aprender a ver a la gente como Dios la ve. Debemos aprender a ver a la gente y mirarla bien como Dios la ve. Bien, no lo hago naturalmente. No lo haces naturalmente. Tienes que aprenderlo. Pero puedes hacerlo. Y tendrás que pedirle ayuda a Dios. ¿Cómo aprendo a ver a todos los que entran en mi vida? ¿Cómo Dios los ve? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Primero de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice, El Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira la apariencia. Pero el Señor mira al corazón. Debemos mirar el corazón. Los estudios demuestran que las personas tienden a emitir juicios sobre ti cuando te ven por primera vez en los primeros 30 segundos. No solo los libros se juzgan por su portada. Las casas se juzgan por cómo se ven. Y la gente es juzgada por cómo se ven, cómo visten, cómo se comportan, cómo hablan. Jesús dice en Juan, capítulo 7, verso 24, No juzguen por las apariencias. No juzguen por las apariencias. Juzguen con justicia. Dice, no sea superficial. Aprende a ver a la gente como Dios la ve. La Biblia está realmente llena de ejemplos de prejuicios culturales y prejuicios raciales. Si recuerdan aquí en Sarelback el año pasado, hicimos una serie sobre Jonás. Ese libro trata sobre prejuicios. Jonás odiaba a la gente a la que Dios lo enviaba a predicar. Tenía prejuicios raciales contra ellos. Incluso Pedro, sabes, uno de los más grandes discípulos, tuvo que conquistar sus prejuicios contra los no judíos. Fue criado como un judío estricto. Y un judío estricto ni siquiera podía tocar a un no judío, los llamados gentiles. Y así, para difundir el evangelio, Dios tuvo que dar a Pedro un sueño para romper su prejuicio contra la gente que no era como él. Y así, Dios se lo dio para prepararlo a alcanzar a los no judíos por el mundo. Hechos capítulo 10, verso 28. Pedro les dijo, en la casa de Cornelio. Cornelio era un no judío, era romano. Y Pedro fue a su casa, lo cual era ilegal para un judío en esos tiempos. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con gente de otra raza. Pero, Dios me ha mostrado que ninguna raza es inferior o impura. ¡Guau! Eso fue hace dos mil años. Dios me mostró que ninguna raza es inferior. ¿Dios puso ese mensaje ya en tu corazón? Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. Pedro sigue, dice, ahora comprendo, que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Bien, te pediré esta semana que comiences a pedirle a Dios que te ayude a ver a la gente diferente. Mira a ese adolescente diferente. Mira a esa persona con extraña ropa, en tu opinión, o el peinado, o el número de tatuajes que tiene, o yo qué sé. Míralos como Dios los ve. Mencioné esto antes, pero una vez más. Creo que el plan de Dios para unir a la gente es la iglesia, es la familia de Dios. Somos llamados, como iglesia, a modelar la unidad, la reconciliación y la comunión con el resto del mundo. Cuando el mundo está dividido, la iglesia está llamada a unirse. Pablo explica esto en 1 Corintios 12, versos 13 y 27. Dice esto sobre la iglesia. En la iglesia dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Todos, nota que dice todos, ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Sabías que te necesitan en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en una iglesia local? Nos necesitamos por muchas razones. Solo te diré un par. La razón por la cual nos necesitamos, necesitamos una iglesia porque la necesitas, primero, porque ninguno está completo en sí mismo. Tenemos debilidades. Ninguno de nosotros tiene todos los dones. Segundo, no podemos modelar la reconciliación estando solos. Digo, es fácil amar a la gente como tú, encantadores y geniales. Pero si Dios te va a enseñar amor, te pondrá en contacto con gente desagradable o quizá no desagradables, solo diferentes. No podemos modelar la reconciliación solos. Tenemos que estar en un grupo de gente diferente. Bien, así que son razones para necesitar la iglesia. Otra es, porque hallamos nuestra identidad en las relaciones. ¿Podrías escribirlo? Encontramos nuestra identidad en las relaciones. Sabes, porque, amigo, nuestro mundo se está fracturando más y más y más en muchas divisiones diferentes y se desmorona en todo tipo de divisiones. Hay una crisis de identidad en el mundo. Probablemente es la mayor crisis común en la cultura moderna. La gente dice, no sé quién soy. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué género soy? ¿Qué persona soy? ¿Qué cultura soy? ¿De qué raza soy? Vemos esta lucha en todas partes. En la raza, en la sexualidad, en tu lugar, en el mundo. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Por qué? Porque cuando las relaciones se rompen, la gente no sabe quién es. Lo que Dios dice en el próximo verso, en sus notas, es quizá la más radical declaración que has oído. Pero, Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28, dice, Pues todos ustedes, ¿de qué está hablando? Ustedes que son salvos. Ustedes que están en la familia de Dios. Ustedes que son cristianos. Ustedes que son parte del cuerpo de Cristo. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Aquí viene la parte radical. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Wow, 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 permíteme preguntarte. Él dice, ¿pusiste tu confianza en Cristo y te uniste a su familia? Si has puesto tu fe en Cristo, si eres un hijo de Dios y confías en Él, te unes a su familia, entonces tu identidad principal, escucha, no es tu nacionalidad. Saralvága es una iglesia multinacional. Tu identidad principal no es tu estatus económico. Soy rico, yo soy pobre, lo que sea. Tu identidad principal no es tu raza. Tu identidad principal ni siquiera es tu género. ¿Soy un hombre? ¿Soy una mujer? La Biblia dice que si he sido salvo, mi principal identidad es que soy parte de la familia de Dios. Soy parte de su familia. Cuando me piden que me describa a mí mismo, primero no digo, soy un hombre mayor americano blanco. No, si soy en verdad bíblico en mi identidad, cuando me piden que me describa, digo, soy un hijo de Dios. Soy parte de su familia. Y al levantarme por la mañana, mi primer pensamiento no es ser, soy, lo que sea, está bien, caucásico. Yo soy un rubio perdiendo cabello. Tengo sobrepeso. Yo soy, no, no, no. Mi primer pensamiento es decir, soy un hijo de Dios. Soy parte de su familia. ¿Sabes qué significa? Significa que tengo más en común con una mujer negra, una cristiana africana, que con un hombre blanco americano. Pues no estoy en la misma familia de todos los blancos aquí. Pero si una mujer negra, cristiana africana, está en la familia de Dios, es mi hermana. O una mujer asiática, seguidora de Cristo, es mi hermana. Tengo más en común con quienes son parte de la familia de Dios que con gente de mi nacionalidad, de mi propia raza, de mi estatus económico, de cualquier otra cosa, porque eso no va a durar. No siempre seré estadounidense, pero siempre estaré en la familia de Dios por billones y billones de años. Esto dice en Colosenses capítulo 3, verso 11. En esta nueva vida, la nacionalidad y la raza, la religión, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Eso, amigos, es el fundamento radical de la reconciliación racial. Solo la injusticia de lo que se le hizo a Jesús en la cruz es tan poderoso para detener la injusticia en nuestro mundo. Quiero guiarte en oración. Él está disponible para todos. Si no estás en la familia de Dios, si no has recibido a Cristo, puedes hacerlo hoy. Pero hoy quiero decirte, si has sido maltratado injustamente por tu raza, por tu edad, por tu herencia, por tu sexo, por tu estatus económico, quiero que sepas que tienes un salvador que entiende por qué él fue tratado injustamente también. Y debes saber que eres bienvenido y querido en la familia de Dios. Si no tienes una iglesia local, Sarelbach puede ser tu hogar de fe. Sabes, cada semana hacemos tres cosas al final del servicio. Lo primero es dedicar nuestra vida a Cristo. Si nunca lo has hecho, quiero guiarte un momento en oración ahora y quizá todos podamos comprometernos a ser lo que Dios quiere que seamos, un poco menos parciales y un poco más indulgentes y un poco más amorosos y un poco más como Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la gente que escucha este mensaje. Y ahora te pido que escuches sus oraciones mientras oran. Ahora ora algo simple. Di, Jesucristo, gracias por hacerme ser quien me hiciste ser. Solo dilo, gracias por hacerme ser quien me hiciste ser. Elegiste mi raza. Elegiste a mis padres. Elegiste mi nacionalidad. Elegiste mi sexo. No tuve nada que ver con esas cosas. Y me creaste para ser yo. Gracias por amarme. Gracias por morir en la cruz por mí, Jesucristo. Con toda sinceridad, te invito a mi vida. Quiero iniciar una vida de amor contigo. Una vida de propósito. Una vida de sentido. Y quiero seguirte de hoy en adelante. En tu nombre oro. Amén.